Empezar fuera de casa y sacar un resultado positivo, pero bueno, gracias a Dios se nos dieron las cosas. ¿Le costó poderse asimilar el tema de la cancha? Sí, claro, no es fácil adaptarse a una cancha sintética, pero bueno, gracias a Dios nos adaptamos rápido y obviamente esa es la idea, pues sabemos que venimos de canchas, de campo natural, pero bueno, gracias a Dios nos adaptamos de la mejor manera. Ahora jugar sin público, la vuelta, ¿qué es lo que se hace? Pues la verdad sí afecta, pero bueno, creo que hay que estar preparado para cualquier situación y obviamente sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, Dios primero, esperamos hacer lo mejor de nosotros.